Afecta a la niña porque miramos que su rostro está triste, la tristeza ya le está invadiendo por todos esos problemas que está pasando Ana, entonces dialogamos un poco y eso también nos ayuda a nosotras, las que estamos aquí, para contar un poco a nuestras familias para que no caigan en eso, ayudarlo también como madres, ayudar a nuestras hijas para que no pasen esos problemas porque es triste también ver a una familia o a una niña que esté triste, no encuentre apoyo de sus padres, a veces nosotros como padres de familia, si miramos que nuestra hija está embarazada y es pequeña, lo primero que hacemos lo corremos de la casa y eso no hay que hacer así sino que es de darle apoyo, sí claro, tal vez no pensó un poco como es pequeña todavía, no pudo pensar, analizar lo que ella hizo y por eso es de que ahorita está embarazada y mejor apoyarlo en esa debilidad que está y de repente así logramos que ella se ponga feliz y que salga adelante con todos los problemas, responsabilidades que hay, hay que ayudarnos. El segundo ejercicio lo presentamos desde aquí. Aprendimos nuevos artículos sobre el código penal, aprendimos a trabajar en equipo, compartimos todo lo aprendido en la familia. ¿Qué fue lo que más me gustó? Trabajar en equipo, cómo fue la facilitación, bien claro y nos gustó el modo metodológico. Muy amable, gracias in Pixel, aplaudimos. Gracias. Gracias.